Hola chicos y chicas, bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar este maquillaje con estos dos correctores, el naranja y el verde, para aplicar en nuestras espinillas y, bueno, en mis espinillas y en nuestras ajeras, porque estos días han dado muy hormona. Bueno, vamos a utilizar a poner nuestras dos bases, una de San Susi y una de Bisú, y bueno, me voy a brincar todo en mis correcciones y todo, porque voy a hacer baking y es mucho trabajo, así que comenten en la parte de abajo si lo quieren ver. Y con mi esponjita voy a empezar a hacer todo el trabajo, voy a ponerlo en el lado para que se siga más la base de maquillaje y vamos a iniciar poniendo la base de maquillaje. Bueno, vamos a poner con nuestra brocha de lengua de gato en todo nuestro párpado móvil. Bien, lo vamos a aplicar para comenzar con nuestro primer tono de transición, que va a ser de la paleta Bisú, este cafecito S. Es en la tonalidad 10, es un cuarteto de la marca Bisú, con una brocha de la marca Tabara Paris para difuminar. Y vamos a sacarle el exceso porque las sombras de Bisú son muy polvosas. Bueno, ahí empezaré a marcar la cuenca del ojo con mi tono café de la paleta de Bisú y se lo recomiendo muchísimo. Tiene un poquitito de brillo, pero es muy muy bueno y se lo recomiendo. Estoy como haciendo un triángulo para que vea en mi ojo. La cámara no capta tanto como viene el ojo. Nada más se utiliza tres sombras en este maquillaje. Súper, súper fácil. Y bueno, voy a difuminar hasta alcanzar el color de transición que a mí me gusta. Y bueno, voy a difuminar hasta alcanzar el color de transición. Bueno, ahí me estoy viendo cómo queda y me acerco para ver si queda bien. Y bueno, voy a tomar un pincel en forma de llama, así como este blanco que es de la marca Profusio. Y está al revés, lo siento. Voy a tomar una sombra negra mate, esta es de la paleta de Bisú. Y voy a sacar el exceso del producto. Voy a ponerlo en la esquina inferior. Y yo voy a ponerlo en forma de UV, ligeramente. Y voy a ver mi ojo siempre, chicas. Vean su ojo para ver cómo está quedando. Para que quede encima de tu postilio. Y ahí disculpen que se me perdió. Muchísimas me perdió. Pero bueno, la brocha de difuminar. Voy a difuminar para unir estos dos colores. Súper, súper bien. Me acerco para ver. Siempre acérquense para ver. Y bueno, este es un maquillaje súper sencillo para que ustedes lo salgan. Bueno, siempre traten de difuminar súper bien. Y aquí estoy tomando esta de la paletita de los chinos. Voy a tomar ese color que es como medio morado. Pero no es un morado oscuro. Es como diferente. Es como un tremorado y rojo. Y voy a mojar mi pincel con un agua o un fijador de maquillaje. Bueno, voy a compactarla en mi almendra del ojo. Y yo tengo el párpado caído. Entonces tengo que poner sombras satinadas o con shimmer solamente en almendra. Porque si no se me caería más en el agua. Bueno, esta maquilla en sí no me quedó muy bien la ceja. Porque la verdad se estaba haciendo demasiado de noche. Entonces, lo siento, sí se ve diferente. Igualmente quise poner una luz diferente, pero no funciona. Pero aquí lo están viendo y voy a difuminar. Aquí estoy viendo cuánto me estoy tardando para no hacer el video demasiado largo. Y bueno, siempre difumina esa parte súper súper bien. Bueno, chicas. Aquí estoy utilizando esta de la marca Binsu. Que la verdad no se la recomiendo. Se corre y me estoy acercando para que vean ustedes el maquillaje. Y bueno, este video lo estaba grabando en la noche. Y bueno, para que vean ustedes la grabando en la noche. Hoy les voy a poner una máscara de pestañas. Bueno, chicas. Estoy poniendo mi contorno y mi iluminador. Y no hice lo todo bien de mi rostro. Si quieren video, coméntenme. Y bueno, estoy utilizando estos dos colores de estas paletas. El tono blanco, que es un champagne. Y el tono rosadita. Un rosadita muy brillante. Y me los estoy poniendo para que vean que no solamente hay que tener productos caros. Y bueno, que esté revisando mi teléfono. Y bueno, les cuento que ahorita en el booth. Lo estoy haciendo muy bajito. Porque no lo están viendo. No lo quiero llevarte. Bueno, como pueden ver, pongo los puntos más altos. Y con mi técnica que está muy amable en internet. La de Becky. Estoy poniendo. Y me gusta mucho el iluminador. Como cualquier mujer. Bueno, en la parte de abajo no lo escribí. Porque yo estaba llorando. Que se me cayó mi máscara favorita. Que es para las cejas. Que es la de IM. Y que tiene mamey. Y bueno, solamente me la pongo para que mis cejas se queden súper, súper, súper quitesitas. Pueden ver. Muy, muy, muy bien. Se la recomiendo muchísimo. Bueno, chicas. Aquí me estoy delineando con un lápiz de la marca Italia. Ahí pueden ver el nombre. Y bueno, voy a delinear por parte de mis labios. A dar poquito hacia afuera de la línea. Y los voy a rellenar. Para tener un labial súper, súper. Llegando casi a la omega. Y los vamos a rellenar completamente. Y bueno, chicas. Así termina este tutorial de maquillaje. Como pueden ver. Es pronto más. Si no la pasan en la oído. En la diéctrica. Y te va a ser súper bonita. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de suscribirse. Y dejarme un me gusta. Y dejarme tu canal en la parte de abajo. Un besote. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.